por estar en los dos espacios de acumulación del capital, ¿no? Lo tercero, lo cuarto, es la participación vinculante de la comunidad. No basta decir que participe la ciudadanía, sino que tenemos que incorporar el que esta participación sea vinculante y que en ella participen, obviamente, en forma paritaria siempre, digamos, una paridad de género que es, digamos, requisito fundamental. Y la última, que es la que más se ha hablado aquí, que es el financiamiento solidario a través de impuestos generales. O sea, la única solidaridad posible, verdadera, para eliminar la discriminación de género en materia de salud es un financiamiento solidario. En todo el mundo, los gastos de bolsillo de las mujeres están muy por encima de la de los hombres. Y, por lo tanto, la equidad en la redistribución implica, digamos, que el financiamiento sea por impuestos generales. Yo creo que con esas, que son requisitos que incluso, no los inventé yo, sino que los trabajamos mucho en el periodo de las reformas de salud y fue en sus inicios que se ha ido perfeccionando, bueno, pero fue la propuesta de la OPS, de género de la OPS, la que propuso estas características y las discutimos en la propuesta de salud de Lagos, pero obviamente que nadie, yo bolilla en ese, dicho coloquialmente, en ese momento. Pero entonces siguen totalmente vigentes y pensando en la tremenda movilización social que hoy existe y en el cual también vemos como la tremenda extensión que ha tenido la propuesta feminista a nivel del conjunto de los movimientos sociales. Creo que hoy está más vigente que nunca la necesidad de que ninguna propuesta de cambio omita lo que he planteado lo más brevemente posible. Pero los interpelo a que me puedan responder cómo cada uno al ver esto. Muchas gracias. Muchas gracias. En honor al tiempo, queríamos darle dos minutos acá a expositor para responder para que después hubiera más preguntas del público. Bueno, muchas gracias, doctora Matamala. Estoy plenamente de acuerdo con usted, la necesidad, y también lo decía la doctora Barriga, de que lo que necesitamos es pensar qué sistema de salud queremos que se haga cargo de la determinación social y los determinantes estructurales de la salud. Y eso yo creo que podemos ahora discutirlo un poco más. Por una parte, hay que entender que la mayor parte de la salud se construye fuera del sector. Entonces, lo que está pasando hoy con la movilización social, de poner en juego las lógicas del capital dentro de nuestro sistema de salud en todo ámbito, apuntan a esa dirección. Entonces, cuando hoy día tenemos ganancias concretas, como proyectos de 40 horas, cuando empezamos a discutir la acumulación del capital a través de la AFP, esas son, en el fondo, las cosas que cambian estructuralmente, un modelo que tiene río abajo la secuencia de la salud de las personas. Ahora hemos estado, y particularmente yo, mirando desde una ventanita muy pequeña que tiene que ver con el sistema de salud y una mirada más pequeña, es cómo financiamos el sistema, lo último que usted mencionaba, doctora. Eso no significa que no sea extremadamente relevante. Para el contexto actual, esas otras reivindicaciones. Con respecto a la mirada de género, yo creo que hay un deber en varias dimensiones de incorporarlo a esto explícitamente, y eso tiene que ver con cómo se estructuran los beneficios que entrega el servicio de salud, por ejemplo, los cuidados de largo plazo, que usted mencionaba, que es un tema esencial que hoy día no está cubierto, no se hace cargo en nuestro sistema de salud y que profundiza inequidades. Y por otro lado, el tema de la participación social, que yo algo mencioné, y que creo que hay al menos dos lugares donde tenemos que discutir esto. Uno, cómo entendemos desde la lógica de la atención primaria y la participación territorial, y las comunidades, y eso va en la línea también de universalizar la atención primaria y cambiar su lógica de vinculación con las personas más territoriales y menos desde lógicas de inscripciones a un determinado seguro. Y por otro lado, cómo el sistema de salud en su forma de tomar decisiones y estructura directiva en cuanto a la participación social directa. Y yo creo que ahí hay una oportunidad, tenemos que reformemos el FONASA, el Ministerio, la institución que reformemos, yo creo que ese es el momento de exigir participación social directa, paritaria, donde vamos a tener efectivamente las voces de los distintos actores de la ciudadanía con una perspectiva de género involucrado. Así que comparto plenamente la importancia de eso y creo que tenemos que mirarlo en todas las discusiones que están ocurriendo ahora en el país, incluyendo esta. Bueno, muchas gracias Marisa por la oportunidad de poder como profundizar un poquito en esto de los determinantes sociales. Yo creo que es sumamente relevante porque esto siempre tiene dos aspectos, un nivel macro que por supuesto tiene más que ver con toda la movilización general que estamos viviendo y la posibilidad de tener un sueldo mínimo de 550 lucas y otras, digamos, pero tiene un nivel micro que es muy relevante y que yo aterrizo en el sistema y en el trabajo concreto con las comunidades. Yo creo que la dimensión de género, la dimensión de la interculturalidad o la racionalidad de los pueblos indígenas, de los distintos territorios, porque no es solo el tema de clase o de nivel socioeconómico, ¿no es cierto?, sino que también de edad, de etnia, de territorio que están golpeando fuertemente. Y yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión en varios sentidos. Primero, respecto a cómo incorporamos este sistema de cuidado que señala Marisa, que es una vieja, diría yo, aspiración de los grupos feministas que se han hecho propuestas. El MEMS del Área Norte tiene precioso, ¿cómo diríamos?, laboratorio de trabajo con cuidadores, con cuidadoras que posibilita de verdad incorporar una dimensión de cuidados efectivamente al área sanitaria que hasta el día de hoy no hemos terminado de cumplir. Yo creo que es una gran deuda pendiente. Pero también es ver cómo nos ponemos al día en otros temas. En el tema, por ejemplo, de los horarios de nuestros centros de salud, cómo hacemos para que efectivamente las mujeres que se han incorporado al trabajo puedan seguir, o sea, consultar, cómo los hombres pueden consultar sin necesariamente ir a la urgencia. Y que este no es un tema de lo errado que están los sapus, sino de la incapacidad que hemos tenido de acotarnos, ¿no es cierto?, o sea, de repensar nuestros procesos locales con ópticas distintas, con la óptica del feminismo, con la óptica de la interculturalidad. Entonces, yo creo que esto nos obliga a repensar en detalle lo que estamos haciendo en lo macro, pero también en lo micro. Muchas gracias. Ahora abrimos la ronda de preguntas, repetimos la instrucción. Son un minuto para la pregunta y dos minutos por panelista para la respuesta. Así que vamos a juntar preguntas. ¿Cinco preguntas? ¿Cinco? Y hay cinco manos levantadas. Ya. ¿Pertebular? Sí. Acá, permiso, acá una mano levantada primero. Gracias. ¿Aló? Hola. Bueno, agradecer a los panelistas, a los y las. Camilo Vaz, de acá de la Escuela y Salud Pública y el Colegio Médico. Además trabajo en un consultorio público. Para mí hay mucha diferencia entre un seguro único y un sistema universal de salud. No es solo fake news. Y experiencias en Latinoamérica así lo demuestran. Que han querido instalar seguros únicos que finalmente han terminado en sistemas que son muy parciales, muy parcelados y no dan respuesta como nosotros nos imaginamos a un sistema universal o servicio nacional de salud. Y si bien, bueno, yo como dirigente del Colegio Médico, conozco el acuerdo entre el Colegio Médico y la Escuela de Salud Pública, no estuve de acuerdo, yo estoy de acuerdo, como dije, de un sistema universal. Chile se transformó, o sea, ese acuerdo tiene un año por lo menos. Y cada vez son más organizaciones sociales y sindicatos de salud los que están a favor de un sistema único. De hecho, con una de las fotos, yo creo que hay que irla como cambiando. La discusión está hoy día. El Cabildo de la Facultad de Medicina lo propone también, clara y fuertemente, sistema universal de salud. Y por lo tanto, para mí, muy humildemente, me parece que no hay que confundir. Si bien, un seguro único puede ser parte del financiamiento del sistema universal de salud, es una parte mínima que tiene que ver con el financiamiento. Desde ese punto de vista, puede ser finalmente vender un seguro único como sistema universal, un nuevo vestido de oveja. Y también, el último comentario, y yo lo he dicho estos días, que la parte de la ex-concertación propone un sistema universal de salud y parte del Frente Amplio, por lo menos un seguro único, me parece que es un poco contradictorio, por lo menos para mi cabeza. Y con mucho cariño virtual, me pareció tu charla muy buena, sólida, pero me recordó los últimos 30 años de la concertación, o de los partidos de la concertación y de la derecha, que finalmente son más tecnocráticos que a favor de las demandas del pueblo. Y hoy día, después de un mes, un mes y medio, después de las movilizaciones sociales más fuertes, yo creo que hay que escuchar a la ciudadanía. Perdona, yo creo que la instancia, yo entiendo que todos queremos hablar, y tenemos mucho que decir, pero la instancia justamente de estar puesta es plantear una pregunta, ojalá. ¿Ya? Por favor. Bueno. Voy a levantar la mano cuando queden 15 segundos. Voy a guardiar el tiempo. Eso, siguiente, por allá, al lado. ¿Quién más había levantado la mano? Bueno, muy de acuerdo con lo planteado por Camilo Ricardo Pérez de Alames, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social Salud Colectiva. Aprovecho de saludar a compañeros y compañeras también alameños, alameñas que veo por acá. Lo mío es una pregunta, también creo haberte escuchado, Cristóbal, en algún minuto en la ANEF, antes de que fuese el estallido, un mes y medio, o antes, si es que no, y tú planteabas esto de no veo la revolución, ¿no? Era muy difícil imaginarse ese escenario, y bueno, lo he hecho, han demostrado que esa percepción tuya probablemente distaba un poco, a lo mejor, del diagnóstico real. Mi pregunta tiene que ver, también, un poco pensando en que en este minuto podemos soñar y soñar en grande, creo y coincido también en el sentido de que esto es la medida de lo posible, o de que hoy no se puede hacer, es falso, eso es un fake news. Antes de ayer apareció en última mirada un economista, particularmente me interesa ver a los economistas, en realidad en una postura de pensar un sistema distinto, más que cómo acomodamos este sistema a las demandas que están realizándose. Es al revés, es primero el propósito, ¿no? Y luego vemos la bajada metodológica o tecnocrática o lo que sea. Dicho eso, mi pregunta tiene que ver con el lucro, particularmente en Chile, antes de que se iniciara el cobro por prestaciones de salud, la discusión que se daba, ¿no?, de cómo valoramos el trabajo, cuál es el sentido que le damos, para mí radica un poco ahí de lo que tú planteas. Por lo tanto, mi pregunta, desde la reflexión ética es, ¿cómo entra la ética de la vulnerabilidad, por ejemplo, en esa situación del cobro de prestaciones, de la salud de las personas? Y por otra parte, ¿por qué no dejar explícito que lo que queremos es un sistema universal y no un seguro universal? Gracias. Recordamos, por favor, ser breve en la introducción a sus preguntas para que todos alcancemos a hacer las preguntas en honor al tiempo. Vamos a hacer una pregunta más y vamos a contestar. Están muy largas las preguntas. Sí, a mí me, o sea, mi pregunta va para los dos expositores. Creo que hemos visto en las últimas semanas cómo se ha tratado de antagonizar estas propuestas. A mí me parece que es profundamente dañino en el contexto de movilización que nos centremos en lo que nos divide más de lo que nos une y que también se haga como una falsa dicotomía que hoy día tenemos la elección entre un sistema, un seguro, siendo que tienen tantas cosas en común que hoy día estamos muy lejos de poder lograr. Entonces, mi pregunta va ahí para Soledad, como hoy día en lo práctico, en lo estratégico, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos propuestas que hoy día tenemos que ir a disputar? ¿Cuál es esta diferencia? Porque a mí eso es lo que no me queda claro y mi percepción es que son mucho más en lo concreto lo que nos une con respecto a las propuestas y me da profunda decepción que sigamos dividiéndonos en un contexto en el cual se necesita mucha unión de parte de este sector. Gracias. Entonces, ahora vamos a pasar a responder las preguntas y después vamos a hacer dos preguntas más. Así que le dejo el espacio a los panelistas para responder. Como quieran. Bueno, primero agradecer la postura. Yo participo de lo que dice Camilo, tengo algunas diferencias con respecto a la concertación que después comentaré. Sin embargo, estamos hoy día de acuerdo en un sistema, veo, nacional de salud o un sistema de salud público. Yo creo que efectivamente el seguro, el seguro nacional, como lo ha planteado Cristóbal, es una partecita el financiamiento del sistema. A mí me interesa que instalemos un sistema en el sentido que tenemos que hacer una transformación social y estamos hoy día en una maravillosa oportunidad de instalar en los cabildos, de discutir, porque a la gente le sale muy fácil entender la determinación social, mucho más fácil a las personas de las comunidades que a los actores de salud. Es mucho más instalable el tema de la determinación social cuando se habla con la gente de los barrios que con los actores de salud. Entonces, yo creo que el poder usar esa urgencia que decías tú para decir hoy día tenemos que ir y salir a discutir en todos los cabildos cuál es el concepto de salud, para qué queremos un sistema, para qué queremos un financiamiento solidario. Lo queremos para transformar, para la estrategia de atención primaria en tanto estrategia de desarrollo de las comunidades. No es para un nivel básico, esto es para una estrategia de desarrollo con, no para, con la comunidad. Entonces, ahí estoy plenamente de acuerdo, hay que hacer participación vinculante, hay que transformar nuestro sistema efectivamente desde la base a la vez que la... Entonces, para mí no hay contradicción si es que, si es que, perdón, si es que consideramos que es un seguro nacional para financiar este sistema, pero si es que va a actuar solo, yo no estoy de acuerdo en que haya compra público-privada que es de prestaciones y no de... Entonces, hay que señalar, hay que ponerle el apellido, a lo mejor esto es, como me decía una amiga, a propósito del aborto de las tres causales, yo defendí el aborto por tres causales. Pelearon mucho las más feministas como mi amiga Marisa, porque había que pelear por el aborto completo. En algún momento se instaló la idea de que podía... Hoy día tenemos una tremenda oportunidad de correr el cerco más allá, de correr el cerco... Yo hace dos meses atrás habría estado de acuerdo probablemente en la instalación solo del seguro nacional, pero hoy día con la gente en las calles, con una revisión profunda de lo que estamos, podemos ir más allá y correr el cerco más allá. Entonces, hagamos una cosa unitaria en que el seguro es la parte de financiamiento de un sistema, pero lo que queremos instalar es un modelo distinto que entiende salud, no como enfermedad y no como un negocio. Sí, yo comparto plenamente lo que plantea Soledad y por eso me sigue extrañando Camilo la insistencia en el antagonismo, de decir el seguro es algo totalmente... Y, no sé, hablé casi 40 minutos, el título de la presentación es un seguro nacional, un sistema de salud que es exactamente lo que está haciendo Soledad. O sea, necesitas, necesitamos hacer una reforma de financiamiento, la necesitamos. Necesitamos acabar con la ISAPER, necesitamos mancomunar todo el 7% de toda la población para financiar un sistema público. Yo creo y espero que no haya ninguna diferencia en eso entre todos quienes estamos presentes y en todos que se consideran personas de centro izquierda en Chile. Eso es lo que apelo. Si nos parece mal ocupar el nombre, bueno, no ocupemos el nombre, ya. Me da lo mismo el nombre. Acá hemos tenido, siento que nos estamos metiendo en una pelea bizantina, que yo creo que algunos están ocupando, no sé qué interés tienen, no de cómo posicionarse en una posición en determinado lugar. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que cambiemos las condiciones materiales concretas de Chile. Y eso implica, necesitamos ahora ya un proyecto de ley que acabe con la ISAPER. ¿Necesita muchas otras reformas? Sí. ¿Necesita repensar la estructura global de nuestro sistema de salud? Sí. ¿Necesitamos un cambio constitucional para la alcantarra? Sí, la necesitamos. En ningún momento va a salir de mi boca, ni creo que es lo único que necesite Chile un seguro nacional de salud, por favor. Pero sí, yo identifico que hay un sentido de oportunidad histórico, que algo que nunca se había podido hacer, que era acabar el nicho de acumulación llamado la ISAPER de Chile, hoy día lo podemos acabar, ahora ya. Pero si es que vamos a seguir generando de eso una batalla entre las distintas izquierdas, nos van a ganar otra vez. Porque está Héctor Sánchez y las universidades privadas y el CEPI y la centro-derecha tratando de ganar otra propuesta, que lo que va a hacer va a ser instalar un multiseguro en el financiamiento. Y cuando tengamos eso, el sistema de salud público universal que queremos, basado en hacerse cargo de determinantes sociales de detención primaria, no va a ser posible. Entonces, ese es mi sentido de urgencia, Camilo. Ese es mi sentido de urgencia, compañeros. Y yo espero que estemos a la altura y que dejemos la pelea chica. Y mi gesto de venir hoy a este lugar, que yo lo he sentido en varias oportunidades, como muy, muy adverso, con formas de organizar cosas muy adversas, tiene que ver con eso. Yo creo que tenemos que dejar de lado la pequeñez. Y por favor, construyamos juntos propuestas viables, concretas. Necesitamos proyectos de ley. Necesitamos una propuesta de texto constitucional para la salud. Eso necesitamos. Discutamos entonces, pero avancemos a esas cosas concretas, porque si no, vamos a seguir como durante tantas décadas ha estado el sector salud de la izquierda, que es en los discursos. Agarrar el micrófono afuera de la Facultad de Medicina. Tenemos que hacer eso, pero si es que nos seguimos quedando ahí, nos van a seguir ganando. Y yo no estoy disponible para seguir una estrategia de izquierda que viabilice que la derecha y el nicho de acumulación nos siga ganando. Perdonen que sea vehemente con esto, pero creo que hay que parar el hueveo. Pongámonos serio. Dejemos de mentir, porque lo que ha habido con ese antagonismo ha sido mentir. Mentir con las cotizaciones y con todas las cosas que yo he estado diciendo. No lo digo de ti, Soledad, pero se lo digo claramente a Camilo, porque Camilo sí lo ha dicho. Camilo sí ha usado ese tipo de argumentos. Entonces yo creo que hay que moverse y dejar de estar en ese barro en el que hemos estado durante toda esta semana. Ya, estamos en el tiempo para la siguiente ronda de preguntas. Vamos a hacer tres preguntas más, por favor. Solicitamos que no se repitan los elementos que ya salieron. Si alguien hizo su pregunta, por favor, déle espacio a la siguiente persona. volvamos al tema de seguro o sistema de salud, aterricémonos de nuevo. Gracias. Entonces las palabras eran... Acá. Ya. Aló, aló, aló. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad que tengo de participar en este encuentro. Soy un viejo profesor de la Escuela de Salud Pública, probablemente muy atípico. Disípulo de alguno de los que están sentados, me está mirando el profesor Montoya. Bueno, a lo mejor discípulo descarriado, pero bueno, los conozco a todos los importantes que están aquí y me atrevo a decir lo que voy a decir. Estamos de acuerdo con el doctor Cuadrado de que lo central acá ha sido un desfinanciamiento crónico del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que se debió de haberse originado en una mayor cantidad de recursos del Estado asignado al presupuesto nacional. Yo estoy totalmente de acuerdo. Él en sus cifras muestra cómo el aporte que se hace a través de las cotizaciones obligatorias, un seguro social es sinónimo de cotizaciones obligatorias, es marginal. Por lo tanto, yo no entiendo que la estrategia sea seguir insistiendo en que el Estado se apropie de las cotizaciones obligatorias, en circunstancia que eso no le va a aumentar significativamente el aporte que se va a hacer al Sistema Nacional de Servicios de Salud, pero sí sería posible lograrlo a través de que se logre que se le dé prioridad a la salud en la inteligencia del gobernante de turno para que las partidas presupuestarias al sector salud sean mayores y en ese sentido se ayudaría mucho más a mejorar las inequidades. Dicho sea, a paso, si eso se inscribiera como una estrategia, lo más probable que ocurriría algo que en algún momento insinuó el doctor Cuadrado, que la gente incluso que se está atendiendo en el sector privado no quiere hacerlo, quiere hacerlo en el Sistema Nacional de Servicios de Salud. De tal modo que eso sería una forma casi natural de llegar a tener este porcentaje pequeño adicional que falta para que todos estemos en el Sistema Nacional de Servicios de Salud, que al final de cuentas el 80% ya está, y si yo lo mejoro y lo mejoro y lo mejoro, sería absurdo que uno pretendiera seguir pagando adicionales o qué sé yo fuera. Entonces, yo francamente no lo entiendo, esa insistencia que además es obstructiva para lograrlo, porque luchar contra eso, porque eso tiene otra conexión, que también va a preguntar. La modificación de la Constitución, justo en el artículo que dice el doctor Cuadrado, porque yo soy firme partidario, la gente que me conoce sabe que soy así, firme partidario de que las personas sean personas que viven en una sociedad que auténticamente le permite participar democráticamente desde la base, y eso empodera a mi juicio, en mi sociedad, debe empoderar a las personas, y las personas en nuestro Sistema Actual de Servicios de Salud, yo destaco dos empoderamientos que tienen, que a lo mejor acá los van a discutir, y quiero que lo comente el doctor Cuadrado o la doctora Solea, dicen relación con dos cosas, una es que a usted le permite el sistema actual, parece, no me había dado cuenta que lo permitía la Constitución, la libertad es que estar empedurada a nivel personal y poder yo decidir sobre, por ejemplo, el tema famoso de la cotización, si la pongo en lo público o si la pongo en lo privado. Y segundo lugar, en la FAN territorial, bueno, yo encuentro un gran valor a la posibilidad que tú puedes decidir a nivel personal estar inscrito o no en un determinado CEFAM, a lo mejor el CEFAM que queda al otro lado de la calle me atrae por alguna razón más que el que estoy yo, entonces esa posibilidad de estar empoderado yo y tensar al equipo de salud que me toca por territorialidad, tensarlo en el sentido de que si no me atiende bien me voy al lado, no lo demando, sino que me cambio, también es, o sea, yo quisiera ver una Constitución que empoderara a las personas en un régimen democrático en el cual esa persona puede hacer valer lo que realmente a él le parece. Entonces, eso no sé cómo lo cautela usted porque toda la inscripción que usted hace, la hace que yo acepte vivir en una sociedad en la cual, bueno, aspiro que mi Sistema Nacional de Servicios de Salud sea tan bueno que yo no tenga ninguna necesidad de, pero si existe la posibilidad de que yo pueda influir directamente, me parece bueno, me parece bueno como deseable, entonces yo no lo entiendo, no lo entiendo exactamente porque también se estresa eso y eso es sumamente delicado, me está imaginando una sociedad absolutamente estructurada en la cual yo voy a aceptar todo lo que me llega del Estado y yo no puedo influir en nada de eso, ¿me entienden? Entonces, eso son básicamente dos preguntas fundamentales y quisiera que las comentara. Lamento que esto que estoy diciendo a lo mejor quede clasificado como fake news, pero no lo es, yo lo digo sinceramente como ciudadano y como profesor responsable. Muchas gracias. Muchas gracias. Recordamos intentarse un poco más sintéticos en sus palabras para que todos tengamos el espacio de expresarnos y hacer nuestra pregunta. La siguiente palabra. Sí. Hola. Sí. Primero una breve reflexión. Yo creo que quizás este tipo de instancias, bueno, yo las valoro, las encuentro muy trascendentes, y creo que son una oportunidad para empezar a vernos como parte de la solución y también parte del problema. ¿A qué me refiero con esto? La manera en que nos relacionamos, yo creo que ha estado en crisis durante harto tiempo y como que eso quizás no ha dificultado poder trabajar en conjunto, dígase de otra manera, para poner una caricatura. Tengo que tratar de pensar que aquella persona a la que estoy dispuesto a patear en el suelo, tiene que estar conversando conmigo. Eso es muy trascendental para tratar de buscar a mi juicio algún tipo de solución acá. En segundo lugar, quería ir como a una cosa un poco más elitaria. Visto desde esa perspectiva, no quiero que se dé a entender que es como veo las cosas de manera absoluta. Pero al entender más o menos que esto es como financiamiento, 1% más rico, eso, me gustaría plantearle a los panelistas si es que tuvieran a una persona al frente, con estas características, millonario, muy millonario, no que tengo 500 lucas, 2 millones más que yo, no. No, un millonario de eso de gravedad, de gravedad en todo sentido. Conservador que cree que las cosas se resuelven con dinero, que se casó con una mujer por belleza y la mujer está de acuerdo y que cuando los cabros tienen un problema, su hijo está más dispuesto a darles un viaje que a darles un abrazo, a admitir que se equivocó. ¿Y por qué digo esto? Porque me da la impresión de que esos grupos que se resisten tanto a estos cambios tienen esas características. Así que apelo a eso y apelo un poco a, bueno, a esta capacidad de vernos como maestros, portadores de conocimiento y como aprendices de todos los que están en este lugar. Gracias. Gracias. Una última pregunta. Ah, ya. Sí, está hace tiempo. Después vamos a responder y vamos a abrir la última ronda de preguntas. Hola, buenas tardes. Según lo que yo entiendo, el Seguro Nacional era una discusión que se estaba dando antes de esta explosión, ¿no es cierto? Y yo concuerdo con la doctora Berrío en el sentido de que era una alternativa. Sin embargo, después del 18 hasta la fecha, creo que la política nacional ha cambiado absolutamente. Y creo que se abren caminos para poder hacer una transformación mayor de lo que se proponía con ese seguro. Y en ese sentido quiero hacer la pregunta directa al doctor Cuadrado de por qué la urgencia de discutir en el Parlamento cambios de ley donde el Parlamento está absolutamente desacreditado, donde la derecha por la forma que se organiza esto y se elige o se concretizan las leyes, está absolutamente a favor de la derecha. O sea, hemos tenido 30 años de tratar de cambiar las cosas y no se ha podido. ¿Por qué la urgencia de seguir insistiendo en esa vía, que es lo que yo entiendo políticamente que tú estás proponiendo, y no esta otra de escuchar al pueblo, de escuchar a los cabildos, donde efectivamente se está planteando un sistema único nacional de salud y no seguir en esa pelea, en esa alternativa? ¿Por qué la urgencia y por qué seguir en el Parlamento discutiendo esto? Gracias. Entonces ahora vamos a dar el espacio a los panelistas para contestar y pasamos a la última ronda. Entonces, primero responderle al doctor Margossini que, bueno, hay varias cosas. Con respecto a la Constitución, lo que hoy día está en la Constitución ha quedado demostrado que no es un mecanismo democratizador de la participación de la sociedad. El que, al menos como está fraseado, esa elección entre un sistema público y privado, en la práctica, cómo se aplica, es que uno tiene un derecho a elegir en base a lógicas de mercado, en base a que yo tengo capacidad de pagar por estar un prestador privado o público o un FONASA o un ISAPRE. Entonces, yo creo que si bien podemos estar, yo creo que todos compartimos de la necesidad de que la Constitución resguarde que todas y todas las ciudadanas de este país seamos partícipes de cada uno de los espacios que construimos socialmente, yo creo que es muy evidente que en la práctica lo que hoy día tenemos en salud no ha sido funcional a democratizar y a generar participación, sino más bien todo lo contrario, a generar división, a generar derechos diferenciados. Y eso es lo que yo creo que está también de la mano en la necesidad de cambiarla. Yo creo que hay que discutir mucho de cuál va a ser ese contenido. Yo no le podría decir, va a decir esto y esto, no tengo idea. Todavía tengo muchas ideas, dando vuelta y digo que todos tenemos que hacer ese ejercicio de discutir cómo sería ese precio. Y eso es parte de una discusión amplia que se va a dar por lo menos durante los próximos dos años en Chile. Por otro lado, mencionar, bueno, el tema del 1% del PIB no es menor. Sí, no es menor. Si bien yo comparto con usted que no es lo más sustantivo, ese 1% permitiría hacer muchas más cosas y permitiría garantizar más equidad y acabar con abusos percibidos. Entonces tiene un valor no solamente numérico, sino que tiene un valor simbólico, de que todos seamos parte del mismo sistema. Eso está muy descrito, como usted sabe, doctor Margo Cine, que cuando hay sistemas para pobres, los servicios son pobres. Y la lógica que se instaura en los años 80 es dividir en los distintos sectores de la sociedad de un sistema para pobres con una caridad pobre y un sistema para ricos que hay que pagar en educación. Y eso está en crisis hoy y lo tenemos que repensar. Con respecto a la pregunta, yo creo que esa pregunta es súper relevante de cómo nosotros avizoramos estratégicamente que va a cambiar Chile. Y yo creo que ahí hay legítimas diferencias. De si es que primero creemos en una vía institucional o no. Esa es una primera diferencia. Nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es desbordar la institucionalidad y refundar Chile. Esa es una posibilidad. Y otra duda es creer que tenemos que cambiar por la vía institucional las reglas del juego. Cambiar la constitución, volver a elegir un nuevo parlamento, una nueva presidencia. Y con eso impulsar cambios. Yo me inscribo más bien en lo izquierdo, en la vía institucional. Y creo que las condiciones del Parlamento son bien diferentes. Y si bien comparto contigo que el poder del Parlamento es el mismo que había hace dos semanas. Pero el poder afuera del Parlamento no es el mismo. Y eso hace que se apruebe legislaciones que vienen impensadas. 40 horas, que esté aprobando de baja la dieta parlamentaria que llevaba ¿cuántos años ahí? Que tú puedes decir, sí, bueno, eso no es tan... Pero son cambios sustantivos, cosas que habían sido absolutamente imposibles y ahorita sí se pueden. Entonces yo creo que hay una señal clara de que la fuerza social afuera del Parlamento de alguna manera impacta al interior. Si es que eso nos parece que no es suficiente, que lo que hay que empujar es aún más que lo que sería posible en esas condiciones de arreglar el juego, bueno, busquemos otras vías. Pero yo creo que hay condiciones para hacer esa pelea. Y si vemos que perdemos, que lo bloquean el Parlamento, bueno, cambiamos la estrategia. Esa es la apuesta que yo hago y la apuesta que hacen muchas otras personas y podemos estar equivocados. Obviamente. Aquí yo creo que nadie tiene la bola de cristal de saber exactamente cuál es la mejor estrategia. Y ahí cada uno está haciendo sus apuestas. Pero quizá discutamos entonces en esos términos. Yo creo que estratégicamente... Pero no nos entrasquemos en otras discusiones que no son realmente el punto. Entonces, esa es como mi mirada a esa pregunta que tú me haces. Sí, yo quería contestar un poco a propósito de la pregunta de qué se le dice a la familia de nuestro ricachón, que forma parte también de esta sociedad. Yo creo que todos, independientemente de los ingresos, tenemos que contribuir a una seguridad social. Y yo creo que ese ricachón no solamente puede que el norte siempre tenga la plata, pero puede tener un hijo, una muera, etcétera. Puede tener un accidente por allí, por Puerto Octay, donde le aseguro que no tiene su clínica preferida al lado. Y ese ricachón está expuesto a lo que estamos expuestos todos y todas, que es un sistema universal del sistema público. Hoy día, este sistema mal pagado, con poca plata, igual le da el servicio de urgencia al ricachón. Y todos los que van, que son ISAPRE, y que van a vacacionar, y se cortan un dedo, terminan el servicio de urgencia, que es pagado por todos y todas los que formamos parte del FONAS. Entonces, hay un mínimo social de solidaridad, de universalidad, al cual hay que apelar. Y todos tenemos que contribuir con, ya sea los impuestos progresivos, porque yo estoy de acuerdo, el ideal sería por los impuestos generales, en un mundo de impuestos progresivos. Porque también es cierto que nuestros impuestos hasta ahora son más bien regresivos y nos paga el IVA, digamos. Entonces, bueno. Entonces, yo creo que tenemos que hacer sociedad. Y este remesón nos tiene que ayudar a decir, todos y todas formamos parte de esta sociedad y todos tenemos que contribuir. No puede ser que una parte considere que puede estar externo a la contribución y los otros todos solidarizamos. Ese es un primer elemento. Que va a poder elegir, por cierto. Y entonces, yo creo que hay que asegurarle, como dice el doctor Marcosini, yo no hablo de un sistema único. Yo creo que es un sistema universal, que dé garantía de calidad de trabajo poblacional, de trabajo territorial. Si nuestro ricachón u otro quiere elegir otro sistema y contratar un avión para que lo vaya a buscar a Puerto Octay, problema de él. O sea, yo creo que las ISAPRE hoy día se cotiza 7%, cotizamos todo lo que estamos en FONASA, y en promedio en las ISAPRE se cotiza un 10,5%. Entonces, si solidarizamos el 7%, igual hay un 3,5% que las personas que hoy día están cotizando en ISAPRE van a poder seguir cotizando en un seguro complementario que les dará garantías de otras cosas. Pero esa persona va a tener derecho en su barrio a atenderse, porque aquí hay otro tema que a mí me da mucha rabia, que a mí me da la impresión de que de repente no se conoce lo que hace la atención primaria. Porque cuando se habla de la relevancia de los medicamentos, ese es para la gente que se atiende en libre elección dentro de FONASA o para los privados. Es cierto que hay insuficiencias, pero bastante menos que las que conocemos, porque los medicamentos se dan gratuito en los centros de atención primaria. Y a mí me encantaría que la señora de Vitacura fuera a su lugar cerquito y tuviera la posibilidad, no solamente de tratarse como una paciente crónica, recibir gratis, gratis, los medicamentos en atención primaria, ir al kinesiólogo y todas las otras prestaciones que hemos dicho que tenemos que transformar para detener. Entonces, esto nos puede unir más y no dividirnos, porque todos tenemos que hacer sociedad y contribuir. Pero yo creo que es indispensable también dar cierta certidumbre, porque si lo transformamos en un sistema único, aquí lo vamos a obligar todo a irse a atender, no, si usted va a poder seguir eligiendo el privado, pero para eso va a tener que pagar, además de contribuir a hacer la sociedad. Eso. Ya, entonces vamos a dar las palabras que ya habían sido pedidas. Bueno, yo partir diciendo que creo que lo que nos ha movido, digamos, en debatir es justamente la amplia discusión. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo con que hay muchos puntos en los cuales estamos, digamos, de acuerdo nuevamente, valga la redundancia, en las transformaciones que queremos. Yo creo que lo que se pide de alguna manera es una discusión con la ciudadanía. Yo creo que el cuestionamiento a la urgencia tiene que ver con eso. Yo creo que tal vez ahí hay diferencias y hay que discutirlas, porque si uno se juega, digamos, la discusión amplia por la urgencia y el proceso amplio de construcción colectiva por la urgencia, yo creo que eso tiene costo para lo que se construye finalmente y para los riesgos que hay que enfrentar, que eso yo creo que es lo más probablemente donde más acuerdo hay justamente en por qué hay que debatir. Y quiero expresarlo de la siguiente manera. La ciudadanía ha planteado, digamos, hasta el cansancio que no quiere más abuso y que no quiere más la lógica neoliberal dentro, digamos, de lo que es la garantía a los derechos sociales. Y yo creo que quienes estamos aquí, como decía Álvaro al inicio, estamos de acuerdo en eso. El tema es que con las propuestas y con la forma en la que avanzamos en las propuestas, podemos tener riesgo de abrir fisuras, digamos, a que se nos metan esas lógicas. Y ahí el tema es cómo discutimos y nos aseguramos que estamos significando de la misma manera las cosas todos y todas. Y que las estamos entendiendo de la misma manera y que las vamos a pelear del mismo modo. Yo creo que estamos todos de acuerdo aquí que el fondo mancomunado sí, que, digamos, en el fondo la forma en que se financia el seguro nacional que se propone, lo mismo, digamos, en términos de las fuentes. Pero hay cosas que no están dichas y probablemente son esas las cosas que generan necesidad de mayor debate. Por ejemplo, aquí se propone en el seguro nacional la compra, la compra de prestaciones. Yo tiendo a pensar que a pesar de decir que estamos de acuerdo en el horizonte, cuando partimos por el financiamiento yo siento que tenemos el riesgo de generar una camisa de fuerza desde el inicio que reduce las posibilidades de llegar a ese horizonte. ¿Por qué? Porque además establecemos desde el inicio una compra a los privados como posibilidad, ¿cierto? Pero hay cosas que no están dichas todavía. ¿Cómo se regula? Se dice, bueno, vamos a tener una entidad que va a tener mejores posibilidades de negociar. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo se construye, digamos, esa entidad en un país como el nuestro? Y sobre todo si vamos a plantear leyes que van a ser discutidas en el Parlamento donde el significado de los seguros para esos que van a discutir los otros y que por lo tanto van a querer introducir mecanismos que aseguren lo otro, que aseguren que se mantenga el lucro, que aseguren que la compra privada, digamos, fortalezca el sector privado y no fortalezca la red pública. Entonces, yo siento, digamos, que eso hay que discutirlo, porque si esta jugada, digamos, que puede ser una jugada desde el punto de vista político súper oportuna y súper, como ya, está el arco, digamos, para meter el gol, no tenga, digamos, esta discusión con la ciudadanía y, digamos, en los cabildos también, por ejemplo, discutir a fondo todos estos riesgos, porque todos estos riesgos que vamos a correr no los corremos nosotros, los corre la ciudadanía y sobre todo los corre la gente que tiene las esperanzas puestas en que esto se transforme de verdad. Porque para nosotros, para la mayor parte de quienes estamos aquí, que somos un sector privilegiado, seguramente vamos a seguir encontrando las maneras de satisfacer nuestras necesidades, digamos, pero es justamente la ciudadanía la que está peleando, la que ha perdido la vista, la que ha perdido la vida, que se está jugando por una esperanza mayor. Entonces, mi pregunta, digamos, es cómo se garantiza que la lógica que se le pretende dar al seguro va a resistir o resiste en su paso por el Parlamento, siendo una herramienta que, ya se dijo, puede ir desde una lógica neoliberal hasta una lógica de seguridad social. Entonces, lo que no está dicho aquí es lo que a mí en lo personal me preocupa, porque es justamente lo que puede comprometer lo que verdaderamente la ciudadanía espera como transformación. Y nuevamente decir que siento que jugarse la urgencia, claudicando, digamos, la posibilidad de la discusión amplia, aunque lleve más tiempo, o sea, yo en mi pequeña experiencia y humildemente, los procesos más exitosos en los cuales yo he podido participar han sido los que han sido construidos con la gente y son los que se sostienen y los que se defienden entre todos y todas. Gracias. Vamos a priorizar las manos que ya habían sido pedidas en otras rondas. Hola, muchas gracias. Voy a colocarme en un pequeño supuesto. El primero que todo, que estamos de acuerdo en algunos puntos base. Así que voy a colocar la situación pensando que ya se dio un paso. Y ese paso que las dos personas que están al frente dijeron es que ya no hay más ISAPRE, ¿verdad? Y que sea por uno o por otro camino, es decir, por la forma de un seguro único o por la forma en que ese, y esto hay que entenderlo bien, pensando por uno y por otro lado, no tiene mucho que ver con las cotizaciones, que fue una cosa que se conversó ahí atrás, sino que con los financiamientos. Sea porque se hacen aportes que terminan en un seguro único, o sea, por otra parte, en una supresión en sí de la figura de un seguro y con una red pública, que digamos que se hace transferencia directa, demos ese paso. La pregunta es, ¿cómo sigue el paso que viene a continuación? ¿Cómo viene ese paso y cómo lo ven los panelistas, tanto de la perspectiva de un seguro único, como la perspectiva quizá de un sector público sin seguro único, sino que transferencia directa? ¿Cómo nos hacemos, porque esa es la pregunta, cómo nos hacemos hacia la mayoría de la población de ese 30% de camas de alta tecnología del sector privado actualmente, y ese 60% o más de horas de especialistas que están capturados en el sector privado? Porque si bien, como se comentó, puede ser por un monopsonio, puede ser, por ejemplo, por el hecho de que aún más se mantenga la posibilidad de atención externa, es bastante claro. ¿Estamos o no dispuestos, o si eso existe, bajo como pregunta válida, en la prohibición del ejercicio liberal? Porque por mientras no existe prohibición del ejercicio liberal, lo que tenemos que hacer es plantearnos desde las dos estrategias que ojalá que esa sea la respuesta, tanto del seguro único como del sistema único, cómo llegar tanto infraestructura que actualmente existe, y ustedes la conocen, y horas de atención de especialistas, de especialistas que son formados en esta universidad, donde de aquí sale más del 50% de horas en privado. Entonces la pregunta es esa, cómo llegar a ese cambio en concreto, porque si bien no puede plantear un sistema público, que sea completamente público, sistema único de salud, y yo digo, como se comentó acá, si usted quiere se puede atender por fuera, con alguien que le va a dar una boleta, y le va a dar atención de salud, la pregunta es cómo regular eso, porque los sistemas que han funcionado, como sistema único de salud, eso es mínimo. Y por el lado del seguro único, la misma situación, usted puede tener un seguro complementario, pero la pregunta es, cómo no hacer que en ese seguro complementario estén nuevamente todas las horas de atención privada y todo lo de especialistas. Por eso, lo que llevo, al difícil momento que llevo aquí a los panelistas, demos un más. Yo no existe ni SAP, sea porque es un seguro único, o porque todo es un fondo único estatal. ¿Cómo hago yo la conquista de lo material que está afuera, que actualmente no está llegando a las personas que requiere llegar? ¿Va a haber una palabra más que estaba pedida hace mucho rato? Perdón, perdón, antes no es la única palabra que vamos a dar. Vamos a seguir dando palabras a medida que podemos seguir respondiendo en unos minutos más. ¿Sí? Dale. La pregunta mía tiene mucha relación con la última que hizo el colega. si milagrosamente la propuesta o sueño de Cristóbal fuera realidad mañana. ¿Ya? ¿Cómo resolveríamos el acceso y oportunidad de atención en relación a lo que decía el colega de salud a los usuarios de esta larga y angosta franja de tierra, de Arica a Tierra del Fuego? Santiago no es Chile. No nos centremos solamente a pensar todas las soluciones en Santiago. Recién la doctora habló de Puerto Octavio, pero existe Vallenar, Taltá, Larica. Y allá existe una realidad que es muy distinta a la que tenemos y a la que conversamos día a día nosotros acá. ¿Cómo se podría resolver, según ustedes, la falta de médicos? 20.000, creo, a nivel país. Si los que se reciben y los que dejan el servicio son casi el mismo número, creo, tengo entendido. Y hoy, en construcción, existe un número no menor de hospitales y centros de salud. parece que el problema está en los especialistas que llegan a cubrir las necesidades de los usuarios a nivel de todo el país. Estarían dispuestos los grandes pensadores de salud en fortalecer y darle más poder a las demás profesiones de salud, como las matronas, los nutricionistas, las enfermeras, que tenemos una gran responsabilidad en la prevención, en la educación, en disminuir la simetría de la información en nuestro usuario, porque aquí podemos hablar todo el día de financiamiento, pero ellos no tienen idea, ¿cierto?, de estas cosas macro o difíciles de entender para todos. Estarían dispuestos a disminuir, por ejemplo, una idea loca, los años de estudio de los médicos para aportar médicos más fresquitos y con experiencia solo en la atención primaria y dejar que algunos otros transiten hacia las especialidades, ¿cierto?, antiguamente las carreras duraban menos, yo estudié cuatro años obstetricia, soy matrona. En otros países también tengo entendido que duran mucho menos. Y otras medidas, por ejemplo, en un caso extremo, recontratar a los médicos que están siendo un poquito jubilados anticipadamente en los hospitales, médicos capísimos con una experiencia enorme y que ellos ya porque cumplen cierta edad tienen que irse a su casa, cuando tienen el conocimiento y la experiencia que muchos la quisieran. Entonces, hay que también con un poco pensar en las medidas urgentes que se podrían resolver si este sueño de Cristóbal fuera realidad mañana. ¿Ya? Y la última pregunta que es bien complicada de hacer, pero no la puedo dejar de señalar acá. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, que la clínica Las Condes sea campo clínico de la Facultad de Medicina? ¿Cierto? Cuando tenemos un hospital clínico al lado. que tendría que tener un gran protagonismo en nuestra salud y nosotros en la formación aquí. Gracias. Adelante, pueden responder cuando quieran. ¿Cómo se continúa? Bueno, muchas gracias. La verdad es que después de toda esta hora es una gracia que estén, tenemos que agradecer que estén acá. Yo le voy a dejar cómo se garantiza la lógica a Cristóbal de que no se nos vaya el seguro hacia una lógica neoliberal, que creo que sería el peor de los mundos. y yo, si algo he aprendido en política, es que hay que estar muy claro que el peor de los mundos es contra lo cual hay que luchar de todas maneras. Entonces, es una pregunta muy, muy importante y que yo creo que amerita una reflexión. No vaya a ser que en esta lógica cultural actual, todavía poco remesida por los acontecimientos, finalmente se derive una buena idea del seguro nacional en un multiseguro o se derive hacia lo neoliberal. Esa es una duda que yo también de alguna manera comparto y pondré todo mi esfuerzo en tratar de que eso no pase. Sin embargo, yo creo que es importante que lo conversemos. el cómo se aterriza ahora. Yo creo que, insisto, hay que partir de una nueva lógica de salud y de enfermedad. Hay que partir diciendo, a ver, cuando decimos que faltan 2.000 especialistas o 2.000 médicos, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que faltan 1.500 geriatras o estamos hablando de que es posible hacer un equipo fortalecido de la atención primaria con la enfermera, la matrona, donde todos hablemos de integralidad, donde efectivamente se den las herramientas para que los equipos trabajen con las comunidades de otra manera, donde aprendamos no a medicalizar a los adultos mayores, sino que a ayudarlos a organizarse en clubes que los empoderen y que les den salida. Claro, algunos habrá que atenderlos, pero eso no son. Entonces, las necesidades de especialistas cambian en una lógica efectivamente de un sistema, insisto, universal, no único, universal, en que podamos entregarle a nuestra gente. Entonces, yo creo que la respuesta es al tiro más atención primaria, al tiro más atención primaria trabajando con las comunidades, al tiro abrirse a la participación con los grupos que han estado haciendo cabildos, con los grupos de feministas, para que replanteemos qué es lo que pasa en esos centros de salud, qué es lo que pasa, cuáles son las debilidades y busquemos juntos un camino para seguir adelante. Yo creo que podemos hacer mucho más como facultad de medicina, nosotros como departamento de atención primaria. si esto pasa mañana, creo que hay que hacer una gran capacitación para médicos generales para formarse en salud familiar tipo módulo, para que haya más competencias, capacidades, y no solamente para médicos, también para el resto de las carreras, para tener capacidad de trabajo social, porque nuestra gente tiene susto de salir a las comunidades, porque lo único que les hemos enseñado es adentro los Vox, salvo los trabajadores sociales, los psicólogos que tienen una vertiente social importante, el resto de nuestros equipos de salud prefieren el confort de las cuatro paredes, porque sienten que no tienen las herramientas, las competencias, nosotros no se los hemos dado, y entonces tendríamos que ponernos mañana a hacer un programa de fortalecimiento de capacidades del personal de salud primaria, del personal en general, para entregar competencia y poder trabajar de mejor manera con los y las personas de las comunidades. Yo creo que se puede hacer maravillas en muy poco tiempo, en algunos años, respetando, por cierto, aquella gente que tiene, y yo no me paso rollo, yo creo que el 7% hay que juntarlo, y el resto de la gente va a seguir optando por tener seguro complementario privado, y ellos darán respuesta a la consulta de la superespecialidad, pero de nuevo, ¿qué queremos para el futuro de nuestro país? ¿Queremos una ultramedicalización o queremos trabajar la salud? Y eso se hace con la gente en los territorios, por supuesto, abordando también la determinación social desde otra perspectiva, con mejores sueldos, con todo lo que está la gente en la calle. Así que yo creo que es absolutamente factible de establecer, y no me cabe duda que la señora de Vitacura estaría feliz de sacar sus medicamentos contra la hipertensión de manera gratuita. Sí, yo continuando en la misma línea de la respuesta es, y esto, clasificar, yo me represento nada más que a mí mismo en esta respuesta porque ya sé quién va a venir a retar por esto, sin duda que hay que desmedicalizar la atención de salud, y la participación del resto del equipo de salud debería ser mucho más sustentiva, en muchas actividades que hoy día están manipulizadas por las médicas y médicos deberían ser actividades que hagan otros trabajadores de la salud y eso es muy rápido de hacer y entregaría una capacidad, expandir la capacidad del sistema de manera muy importante. Yo creo que eso es algo que hay que mirar. El tema del énfasis de la atención primaria plenamente de acuerdo, creo que, y en eso apunta este día de universalizarla, de entregarle más recursos, y yo creo de la misma mano de venir el desburocratizarla, hoy día la tenemos ahogada, la tenemos ahogada con indicadores, con programas verticales, yo creo que precisamente lo que pasa es que no confiamos en los equipos de atención primaria, eso es lo que ocurre desde el nivel central, es lo que ocurrió en términos de la lógica que tiene el sistema, entonces cada vez querer más normal lo que tiene que hacer, más indicadores, y yo creo que el paso que tenemos que hacer es precisamente lo contrario, darle más libertad, darle más recursos, pero a los equipos, no a la municipalidad, a los equipos de salud, o sea, yo creo que hay que confiar en que a nivel de nuestra atención primaria tenemos la capacidad de hacer ese trabajo de promoción, prevención y trabajo territorial, y eso yo creo que en un mediano plazo nos va a dar réditos, pero hay todavía un plazo más corto que apunta también a la pregunta de David, ¿qué va a pasar? el día uno que tenemos un fondo único de salud, seguro, único de salud, como le quedamos poniendo, o sea, que acabamos las ISAPRES, ese día la capacidad instalada de la red pública privada no cambia muchísimo, van a seguir contratados en los mismos lugares y las camas van a estar en los mismos lugares, entonces, sea a través de un servicio nacional de salud o un sistema único o un sistema nacional o un, como le queramos poner a este sistema en que estemos todos, ese sistema va a tener que hacer algo con respecto a los privados para poder utilizarlo, porque no es posible satisfacer la demanda el día uno ni el día dos y probablemente por varios años, dado que durante décadas se precarizó el sector público y fortaleció el sector privado, yo creo que todos lo entendemos, ahora, ¿cómo podemos hacer eso? y yo lo delimitaría, yo decía, bueno, nacionalizamos, o sea, estatizamos todas las clínicas, me parece inviable, no es la primera estrategia que yo haría, incluso en este contexto perrevolucionario que quizás algunas personas están percibiendo, yo no lo veo, yo no creo que es factible, yo creo que tendríamos militares antes en el poder antes que eso ocurriera, entonces, yo me muevo más bien por la idea de que el seguro público va a tener que generar y utilizar su capacidad de ser el monopsone, o sea, el comprador único del sistema para imponerle reglas públicas a los prestadores privados y eso en el mediano plazo va a generar disminución de los sueldos de los médicos en el sector privado, lo que competitivamente entonces va a significar que van a dejar de estar llevándose con la grúa constantemente a nuestros especialistas que es parte de lo que decía David y que nos va a permitir entonces que los montos de inversión que recibe el sector público son proporcionantes más que los que está recibiendo constantemente en el sector privado, o sea, hay que acabar esta lógica de acumulación que es la que ha permitido el ciclo de fortalecimiento de los privados y que nos ha llevado a la situación de ahora y eso yo no veo que lo podamos acabar de una vez ni en una sola reforma, eso va a tomar años y la forma de hacerlo es a través de cortar la válvula hacia el sector privado mediante que el seguro público lo administre y me paso entonces a tu pregunta, los riesgos, tenemos riesgo evidente y creo que tenemos el riesgo en cualquier tipo de reforma que implique mancomunal el 7%, pongámosle el título de lo que le pongamos, tenemos el riesgo de quedar más privatizados en la prestación, yo no veo o no me lo imagino, quizá ustedes si lo han imaginado cómo sería el cambio constitucional podría ser, si logramos en la constitución prohibir la presión de privados dentro del sistema de salud y que sea todo público, ganamos, ganamos, bueno, ahí ya se acabó la discusión y esa sería una vía que yo avizoro que podría haber, creo que es difícil, muy difícil lograr eso, pero hay que dar esa batalla si nos parece que ahí hay algo que ganar. La otra alternativa que yo me estoy moviendo en el plan B diciendo la constitución se va a demorar en acá, no tengo ninguna garantía que va a salir de eso, como que yo tengo serias dudas de cuánto vamos a realmente lograr poner la constitución, creo que va a ser una constitución más bien minimalista, las reglas que los jugadores están poniendo, en ese escenario entonces tenemos que ser capaces de solucionar cosas por ley y la ley que discutamos en ese marco, ya sea una constitución minimalista o una constitución que cambie menormente lo que tenemos hoy, en ese escenario vamos a necesitar una ley que vuelva a mancomunar el 7%, cualquier ley que sea escrita con eso nos va a dejar espacio a la previsión a menos que en la misma ley logremos ganar decir que eso va a financiar solamente redes públicas por ejemplo. Si es esa la pelea entonces tenemos que ser capaces de ir y pelearla con los actores y en ese sentido es importante que tú dices de tener mayor discusión porque esa sería la batalla ser capaces de ganar esa batalla porque ahí nos van a tratar de pasar el gato por libre porque las ISAPRES van a querer convertirse en redes privadas obviamente si ya ven que ya perdieron que ya no hay más ISAPRES obviamente la movida va a ser decir bueno voy a tener la red van médica voy a tratar de licitarla y ese es el riesgo veámoslo y combatámoslo juntos en eso yo creo que no hay espacio a la duda de que ese es el enemigo pero no hay garantía que ganemos entonces la pregunta es dado que no tenemos la garantía de que vamos a ganar esa discusión nos vamos a quedar esperando a que en algún momento vamos a sentirnos con la fuerza suficiente que vamos a ganar por goleada y no va a quedar ninguna duda de que vamos a ganar yo no yo siento que hay que avanzar con audacia en esto y generar todo el músculo la fuerza que podamos para ganar esa discusión y si vemos que la estamos perdiendo bueno habrá que reconsiderar claudicar buscar otras estrategias pero yo no quiero ni considero ni me parece razonable como el quedarnos en la contemplación que yo creo igual ha sido algo que se ha ocupado en la fuerza más progresista en los últimos años que se ha habido un convencimiento de que si tenemos la discusión la vamos a perder y que por ende entonces mejor esperemos un rato acumulemos más fuerza yo creo que ahora hay un momento de fuerza y hay que capitalizar ese momento de fuerza para avanzar esa es mi lectura si yo quisiera decir un par de cosas yo no creo que la constitución y bueno esto será una discusión que haremos en los distintos cabildos yo espero de la constitución que hable del tipo de salud y no de solo del tipo de enfermedad y que hable que el estado tiene la obligación de ser garante de esas condiciones condiciones y además acceso y recuperación y todo lo demás yo no espero que diga la constitución que va a ser un solo sistema único tiene que ser el estado el garante de un concepto y eso me parecería ya un avance tremendo respecto yo creo que es peligroso lo que planteas del poder que hay que hacer en el FONASA por así decir en el momento dos en el FONASA un gran poder de compra público-privado yo creo que o sea eso está hoy día en el FONASA cuando se dice no es que ahora vamos a perfeccionar y vamos a hacer un super una super cosa con los medicamentos oye está la Senabas como mecanismo o sea no es que ahora estemos inventando las ruedas entonces ojo porque eso se entiende como la posibilidad de poner en competencia lo público con lo privado entonces yo creo que aquí llegamos a un nudo muy importante en que tenemos que decir que el seguro nacional es para el sistema y serán y buscaremos los mecanismos yo no estoy convencida que tenga que ser FONASA uno podría decir por ejemplo que va a haber distribución regional de los recursos de acuerdo a las necesidades territoriales que planteaba alguien y que allí se desde allí habrá necesidad de comprar más o menos servicios y no de una centralidad que le pone más PAD o menos PAD ¿me entiendes? entonces yo creo que hay que ser cuidados cuando uno plantea en el momento dos de nuestro seguro nacional que eso es para financiar y tendremos que buscar los mecanismos para hacer una distribución de recursos en el sistema público de tal manera de garantizar la equidad la lucha contra todas estas determinaciones sociales ¿no es cierto? que estamos viendo y donde además por cierto se pueda dar cuenta de las necesidades de atención pero con esta visión con una visión de que no toda la consulta de especialidad necesariamente la tiene que resolver un ultra especialista sino que tenemos que llevar más unidades de atención oftalmológica a más lugares de atención primaria para que den más lente y no tener la consulta especialidad del oftalmólogo lo pongo en eso porque ha sido una larga pelea y para aquellos que creen que el país nació ahora no esto ha sido una larga pelea y espero que podamos seguirnos viendo muchos años más yo solo hacer eco de lo que Soledad me parece y también mencioné previamente que yo creo que el FONASA o como le querían decir que reúne el 7% le tiene que pasar la plata a redes públicas servicios de salud o como le queramos poner y esa red pública como bien dice Soledad es la que tiene la responsabilidad de generar ese proceso de comprar una cama privada si lo necesita y eso yo creo hay que decirlo yo creo que no podemos engañarnos entre nosotros de pretender de que eso no va a pasar el día 1 porque ahora lo necesitamos la pregunta válida es cómo transitamos para que en el futuro eso ya deje de ser necesario y eso yo creo que requiere tener cosas que en la ley que den que en el fondo que tengamos salvaguardas y tengamos un camino para transitar eso y para que el día de mañana entonces yo creo que eso es esencial en la discusión porque de ahí va a estar la pelea finalmente de trincheras entre los que va a querer defender lógicas de prestación privada versus los que vamos a estar por defender un sistema público basado en red y la atención primaria que es sin duda el acuerdo fundamental para lo cual tiene que estar el seguro nacional sí bueno es que teníamos dos palabras pedidas hace mucho rato pero les preguntamos a ustedes si pueden contestar entendemos que pueden estar cansados entonces llevan harto rato así que lo vamos básicamente queremos saber si están dispuestos a seguir contestando preguntas hay dos solo hay dos preguntar sería un acto de justicia así que por favor yo estaba un poco apoyando a la nota harta cristal pero haciendo ahora la misma como las preguntas que le han hecho a él a ustedes porque nosotros tenemos un movimiento este movimiento ya esta movilización a partir de hace mes y medio donde todavía no tenemos ninguna medida estructural por parte del gobierno no había ningún cambio sustancial tenemos claro también que el sistema nacional de salud tiene una cambia también en la constitución vamos a tener que esperar dos años más por lo menos para tener una nueva constitución y ponen de seguro nacional de salud sí sí se ha visto que puede ser dentro del margen constitucional y tenemos también que tener claro que tenemos mes y medio no había ninguna medida que esto de que el chile despertó y que nunca se va a volver a dormir es mentira porque se va a volver a dormir tarde en algún punto así ha pasado en la historia perdón pero me preocupa que me pongan de bien salen en el público no pero de que el chile despertó de que el chile despertó esto de que y no va a volver a dormir es que se va a volver a dormir en algún punto así es la historia realmente pasan crisis y en algún punto baja entonces el tema es que por andar pidiendo algo que por lo menos tenemos que esperar dos años para empezar a hablar del sistema nacional de salud como que se establezca o además también tratar de convencer a un gobierno que no es capaz ni siquiera todavía en mes y medio de todo esto que ha estado pasando dar una medida estructural lo mismo a un a este congreso que tenemos entonces como pueden ver desde ahora empezar a avanzar hacia un sistema nacional de salud como 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 ahora con este contexto que estamos teniendo sin correr el riesgo de que chile se vuelva a dormir y que este sistema no nos quedemos sin pan ni pedazo si ni siquiera el seguro nacional que hemos visto que el seguro nacional es un camino para y no nos vayan y no metan la pelota los otros que la católica que quiere meter con el multiseguro y todas sus versiones entonces como lo ven para que desde ahora con medidas concretas porque también he escuchado mucho Cristóbal que ha una cosa muy planificada muy acá 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 este primer paso 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 concreto pero no escuchamos pasos concretos para que al tiro partamos avanzando con un sistema nacional de salud y que no nos queremos dormidos en el camino y no que nos queremos sin pan ni pedazo gracias es que hace bastante rato tenía la pero en verdad la pregunta que yo quería plantear es justamente esto de cómo bueno mi nombre es Viviana Ulloa cómo se podía acelerar el proceso y cómo veían si es que se cambiaba en este momento nosotros pasábamos todos a un seguro nacional cómo se aseguraban las prestaciones pero ya está respondida esa pregunta respecto a cómo responde la atención primaria y cómo inicialmente igual se va a tener que recurrir al sistema privado para algunas prestaciones o para las camas críticas que se mencionaron pero también quería invitar a que realicemos una reflexión con los poquitos que estamos pero en la intimidad individual y en otro espacio respecto a si nosotros entendemos que finalmente aquí estamos reunidos un montón de personas que hemos tenido una serie de oportunidades y que finalmente si somos una elite dentro de nuestro país y si hemos pensado que cuando hablamos de impuesto eso también involucra que yo voy a tener que estar dispuesto a que me cobren más me preocupa en qué sentido yo soy fonasa siempre he sido fonasa yo no sé si muchos de acá pueden decir que lo son porque hemos estado bajo una cultura y muchos justifican el haber optado por ISAPRE porque la constitución dice o porque me dan la opción creo que hemos estado sumergidos por años en una cultura muy individualista y que ya yo creo que estamos claro que eso también ha perjudicado y ha provocado este estallido social pero qué va a pasar después cuando me toquen el bolsillo cuando me digan que para tener una salud y un seguro nacional de salud y un sistema de salud universal yo voy a tener que poner más porque no pensemos que van a ser los grandes empresarios los que van a tener que pagar más impuestos solamente también nosotros entonces mi invitación es que reflexionemos a pensar en esa primera línea que está en la calle y que precisamente son los que han sido más vulnerados por años los que dicen que no pierdo nada si inclusive me matan el otro día llegó un whatsapp donde alguien hacía una reflexión de lo hermoso que había sido una mujer hacía la reflexión de lo hermoso que había sido que uno de la primera línea se cruzó y él fue gaseado y ella resultó ilesa y le agradecía y le decía tú eres mi héroe vamos a tener la misma actitud en un par de días semanas meses o años y vamos a mirar a ese ciudadano a esa persona de la misma manera que yo miro a mis compañeros de universidad a mis compañeros de trabajo o nuevamente ellos van a ser los excluidos entonces yo creo como porque ya resolvieron las preguntas que quería plantear pero yo quiero invitar a la reflexión de qué tan dispuestos estamos a un mejor país donde yo también voy a tener que pagar ciertos costos donde además yo quiero un mejor país donde hablamos de equidad y de igualdad y yo estoy dispuesto a tratar al otro de la misma manera que quiero que me traten a mí si yo voy a tratar a una persona en condición de calle o una persona que no tuvo oportunidad de estudiar de la misma forma que yo hablo con mis colegas académicos o hablo con los estudiantes de esta universidad es simplemente eso invitarlos porque sería muy triste que después de todo este espacio y de toda esta reflexión cuando nos digan que tenemos que pagar más impuestos para que el que no tiene la posibilidad de pagarlo digamos que no a los cambios porque no nos es conveniente desde lo individual solo eso muchas gracias ya entonces ahora si pueden contestar y pueden hacer un cierre si es que les acomoda de inmediato al siguiente responder la pregunta eso bueno haciendo eco la última intervención sin duda que lo que estamos hablando ahora tiene que ver con poner entre dichos privilegios y de eso se trata o sea una reforma de este tipo no es neutra genera hay perdedores y hay ganadoras por ejemplo por ponerlo en términos de género y yo creo que eso es así y nunca hay que escapar de esa de decirlo claramente y yo creo que vale la pena que nosotros nos preguntemos a nosotros mismos si estamos dispuestos a eso porque implica que quienes hoy día están en ISAPRE van a tener que pagar más y que probablemente el día de mañana cuando haya que financiar más el sector público todos vamos a tener que pagar más a través de impuestos y la respuesta para mí obvia es que sí y yo creo que el acuerdo social hoy día es que obvio que sí y hay que mantener eso hay que mantener eso porque es muy fácil como bien decía también el compañero de que esto se vuelva a dormir que despertamos y no dormimos rápidamente y volvemos entonces a que las lógicas individualistas y impuestos no y todas esas cosas que ya no han instalado tan bien así que sin duda ese es un gran desafío para cerrar yo creo que volver a la idea fundamental yo creo que es muy importante ver de que lo que se ha tratado de plantear como un antagonismo como insalvable yo creo que hay muchos puntos en común yo tomo absolutamente lo que se dice que esto es cuando yo hablo seguro solamente el financiamiento así es falta todo lo demás y para todo eso demás creo que hay que financiar soy plenamente consciente de los riesgos que plantea la PAMA y también de que esto se vaya se nema la realice más en la prestación sí y creo que ahí tenemos que estar muy atentos y esas discusiones hay que darla pero yo creo que esos son desafíos para cualquier paso que hagamos cuando nos estamos enfrentando a un enemigo muy poderoso e implacable como ocupa nuestro presidente el término de manera inadecuada es precisamente el otro enemigo al que tenemos que vencer y si no somos capaces de que eso requiere herramientas concretas de movilización política y social y de ser capaces de tener discursos comunes es muy difícil es muy difícil y quiero y espero que la sesión de hoy día haya permitido encontrarnos un poco más en los significados también de lo que estamos hablando y que podamos avanzar yo creo que tenemos que avanzar en discursos comunes en estrategias comunes porque si no nos van a seguir ganando como nos han ganado por muchos años agradecer nuevamente su presencia hasta tan tarde y a los organizadores y organizadoras por haber generado este espacio de diálogo y debate que yo creo que ha sido muy fructífero bueno yo quería primero antes de cerrar responder frente a la pregunta ¿qué es lo que le da la viabilidad? no da más o menos viabilidad si es seguro nacional creo yo o sistema yo creo que cuando me parece a mí que puede ser una táctica partir por el seguro nacional pero para la instalación del sistema lo que yo creo que sí hay son temas hoy día urgentes y cuando los no solamente los gremios los colegios cosas las cuales han estado de acuerdo también los partidos políticos y los usuarios han planteado temas han planteado por ejemplo un per cápita de 10.000 pesos el per cápita de 10.000 pesos tiene el sentido de relevar la relevancia valga la redundancia de la importancia de la atención primaria no es solamente los 10.000 pesos por la cantidad de plata es también entonces y aquí yo creo que nosotros como facultad de medicina tenemos un desafío que es lo que nosotros internamente vamos a hacer para responder porque una cosa son los cambios legales pero otra cosa es que vamos a hacer el departamento de atención primaria de la facultad de medicina que es un departamento único está en otro espacio físico por lo tanto sufre de la misma invisibilidad por así decir que la atención primaria general para el resto de los facultativos por así decir entonces ¿cómo hacemos estas transformaciones para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes conozcan lo que es la atención primaria? conozcan lo que es la transdisciplinaridad en la realidad de los centros de salud conozcan lo que es la realidad del trabajo intersectorial o los desafíos de género entonces yo invitaría a que pudiéramos hacer un seminario de repente de reflexión respecto a cuáles son las nuevas necesidades de formación que vamos a seguir haciendo pura biomedicina cuando sabemos que la gran mayoría tiene que ver con lo social entonces ¿cuánto es la escuela de salud pública? ¿puede ponerle a lo social o otros ramos? en fin yo invitaría una reflexión también que nos interpele a nosotros mismos yo creo que felizmente el movimiento social no depende de nosotros yo creo que eso es un gran aprendizaje de todos estos días maravilloso de entender que nosotros somos algunos que podemos entregar algunos insumos las grandes decisiones probablemente claro podemos tratar voluntaristamente de apurarlas de retrocederlas pero yo creo que van a estar entregados a otros espero que podamos abocarnos a esos cambios y de verdad que necesitamos encarnar como universidad de Chile otro concepto de salud y otra formación de nuestros y nuestras estudiantes gracias bueno y con esto dejamos esta instancia hasta acá agradecer a los panelistas y a la gente que expuso durante esta jornada a patricio gustamante al departamento de tecnología médica y a informática médica por transmitir en streaming un aplauso por favor recordar que esto es una instancia que nace desde la organización de los cabildos pero que perduran el tiempo e intenta levantarse espacios de discusión para nuestra comunidad esto se seguirán repitiendo así que acogeremos esas necesidades a discutir esperamos volver a verles y en Santos Dumont ahora se está haciendo la intervención de las tesis de un violador en tu camino por si las compañeras se quieren sumar muchas gracias y nos vemos en la siguiente instancia en Santos Dumont y nos vemos